Bueno, chavales, empezamos. Yo no quiero mirar atrás. J-Harp, pipi, una carita corriente. Pinky promise. La última promesa que me hicieron me rompieron el corazón. Me va a saltar. O sea, antes de que me arrepienta le voy a dar a New Game. Mami Longlegs is the coolest toy around. You can stretch your legs or hang her upside down. Try to twist and banter in every kind of way. Now it's time to have some fun. Mami Longlegs, what's the way? With Playtime Co.'s new patented Elastic Plastic, you can stretch, pull, and twist Mami Longlegs the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mami Longlegs from Playtime Co. ¿Cómo que wake up? What's the time? Me está diciendo algo, wake up. Déjame en vez. Ay, no quiero. Es que no quiero jugar a esto. Me estoy arrepintiendo, eh. Ay, 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 que viene el popper. Estoy viendo una niña. He visto unos ojos. ¡Ay, ay, ojos! Se viene un chillido. ¡Que sí, que sí! ¡Que me wake up! No, pero susto no, eh. Vale. Bueno, nos quedamos aquí después de venir de la fábrica y sacar al bicho maldito, ¿vale? Entonces, creo que hemos sacado a la niña. Hemos sacado una muñeca. Y nos ha dicho, wake up. Entonces, yo no sé muy bien qué tengo que hacer ahora. Supongo que por aquí no puedo volver, ¿no? La puerta que tienes, dale a la E. Es puerta del armario ese. ¿Este también? No. Va a sonar una alarma o algo. ¿Para dónde voy? Elliot Llewell. No, no, yo ahí no voy. Pos alto. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me balanceo. Aquí está, es que abro yo esa puerta. ¿Cómo me suelto? Aquí, aquí. Me va a hacer darme la vuelta y abrirle a la niña. Me va a comer los sesos. ¿Poppy? Danger y lo toco. Porque me apetece. Creo que voy a tener que abrir a la niña, chavales. ¿Poppy? No quiero otra vez, no, por favor. Es que es muy claustrofóbico, tío. No, no, no. ¿Poppy? ¡Que no me tiréis cartas! ¡Que sorry, ni que sorry! ¡Me has asustado! ¡Tía! Nos fiamos. No sé qué me ha dicho. La verdad, creo que tendré que activar la luz o algo, ¿no? Y así. ¿Es mi amiga? Ay, de nada, maja. ¡Es mi amiga! Has dicho que gracias por sacarla y que me lo va a pagar de vuelta. ¡Quiero, quiero! ¡Vamos! ¡Vámonos! Niña, no sé subir. Cuéntame, ¿cómo? Por el conducto ese. Vale. ¡Uy, coño! Jue, ¿eh? Eres un tanto tenebrosa, niña. Voy a morir, chavales. Y me va a comer. ¡Uy! Me va a hacer saltar. Escucha. Voy a necesitarme para confiarme. ¡Que no quiero jugar a esto, tío! ¿Me tengo que tirar? Llámame loca, pero no me parece muy apetecible, la verdad. ¿Tenéis miedo a morir? ¿Quién tenga miedo a morir que no nazca? ¿Qué es esto? Es un espacio sideral. ¡Uy! Niña. ¿Dónde te has metido? Está ahí atrás. Creo que tenemos que levantar la puerta. Así. Al revés. Así. Y ahora así. ¡Ale! ¿Poppy? Se viene asusto. ¡Me va a tirar para arriba! ¡A un puto! ¡No quiere que le maten a su hermano! ¡No! ¿No es esto emocionante, mamá? ¡Se me ha llevado a la niña! ¡Muy emocionante, mamá! Devuélame a mi hija. No he nacido para obedecer las reglas, señora. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenido a la estación de los juegos! ¡Soy Stella! ¡Estela! ¡Se me ha abierto un conducto! Vale, chavales. ¿Vas por aquí? No se puede. Hay que darte la vuelta. ¡Mami! ¡Ay! ¡Gluglu! Vale, vale, chavales. Lo tenemos, lo tenemos. No painting machine. ¿Dónde estará la tinta? ¡Ay, coño! ¡La tinta de los cojones! ¡La tinta! Mira la tinta. ¡Qué rica! Tengo electricidad. Entonces lo cargo. ¡Pam! Y lo abro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! 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 Vale, estamos en el otro lado. ¡Escucho un paso! ¡Escucho un paso! ¡Escucho un paso! ¡Ay! ¡Quiero gritar! ¿Y ahora qué? Vienen a comerme los sesos Me van a succionar Y me van a colgajear ahí arriba Vale, chavales Sí, 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 genial Ayudadme Vale Perfecto ¡Algoncito! 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 Chata, hay que escapar de aquí ¡GREEN! ¡GREEN! ¡GYELLOW! ¡GREEN! ¡GYELLOW! ¡GREEN! 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 Rápido 2 No hay Violet Yellow, blue, red Violet Va a empezar todo loco Yellow Yellow, white Yellow, white, orange Yellow, white, orange, green Yellow, white, orange, green, red Yellow, red No, no, no Yellow, white, orange, green, red, white Blue Blue J Blue J Hard Blue J Blue Blue J Hard Orange Blue J Hard Orange Pi Pi No Blue J Ay no, que es blue Estoy muerta Blue J Heart Orange Pi Es que de repente me empieza a salir J Pi Eh Yo que sé, su madre en tanga O sea, había aquí de todo, tío J Heart Bye Bye Smiley face J Heart Pi Pi Una carita con rinte J J Masacre J El orange El otro Y el de su madre Y el de su padre Uno verde Warning Warning Ese también Todos Joder Voy a decirlo aquí J Horan Han Verde Y Masacre Danger Me apetece Abrirlo Hay algún susto que otro, las tuberías, ¿sí o no? Esto está Extremadamente Tranquilo Se viene gritito Por favor, bajen los volúmenes Corre, perro, corre Nunca me iré atrás jamás El pasado ya es pasado El futuro Es el mañana Betul ¿Cómo traigo yo esto de acá, niño? Y ahora baja Con esto ¿Mami? Me va a caer de ahí la momi ¡Mami! Tengo que subir y bajar Rápidamente Antes de que suba el todo ¿Cómo vas? Y ahora ¿Cómo hago aquí? ¿Sabes? Ah, la verga ¡Ay, coño! Perdón ¿Pupi? He vuelto al mismo lado Yo creo que esto es para el final O sea, tengo que ir y conseguir esta palanca ¿Mami? Esto es un juego Esto es otro juego Es que esto es otro juego Hola Vengo de la clase del B ¿O sobran sillas? Ese era Popi ¿Está Popi? ¿Es Popi? ¿Es Popi o es momi? Porque como esté Popi otra vez ¿Popi? ¡Popis! ¡Puto! Me va a saltar uno a la cara ¿Qué os apostáis? ¡Popi! ¡Popi de color! Si me va a escapar alguno ¿Eh? Y me lo voy a comer Con patatas ¡Uga, buga! Tengo muchísima cantidad De caca Focuset Porque soy La mejor En este video game Me va a saltar ¡Olé! ¿Me das algo? ¿Me das algo? ¿Hay algo? ¿O me sale ahora un bicho enorme? Ah, míralo ¿Qué daces? Me voy, me voy, me voy, me voy No puedo subir por la barandilla Loco Si tiro de la, si tiro de la mano ¿Me sube? Ay Ahí estoy Me va a tocar tirarme por ahí Lo sabéis, ¿no? Me ha abierto Me ha abierto Cojo esa electricidad Solo puedo abrir aquí Entonces, ahora Me cago en la verga que me trajo Pensad que solo podía coger electricidad de los postes ¿Vale? Tras Le cojo ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! Viene lo interesante ahora, miras ¿Me tiro por ahí? Ah, hemos vuelto al tren Hemos vuelto al tren ¿Del final game? El del medio ¿En serio? ¡Ahí se viene el final game! ¿Cómo hacer la manejación? Vale, vale, vale De locos Estoy escuchando muchísima cantidad de patas Sí, las reglas Dímelas ¿Qué es eso? Madre, madre, chaval Qué mal rollo de perro Te lo digo, ¿eh? How do you like ¿Qué es lo único que también ¿De locos O Planos ¿Tú deberías Ah, do, 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 do Bubeada Adonidari, dadurirán Adonidari, dadurirán Adonidari, dadurirán Me he metido porjar. Me he metido porjar. Me va a comer. ¡Caño! ¡Caño! ¿Por qué yo peo en mi lado? ¡Caño! Es... ¡Es lunes! ¡Datecnazo! En mi casa me voy. Come back, dice, me dice. Pinky promise. La última promesa que me hicieron me rompieron el corazón. Yo no me fío de nadie. Te escucho muy lejos, pero te escucho muy furiosa. Te escucho muy lejos, pero te escucho muy furiosa. Rotate top, rotate bottom. ¡A donde sea! Soladito marinero, ¿conociste a una sirena? De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. O sea, tengo que coger un muñeco. Ah, solo tenía que alinearlo para coger... ¡Un muñeco de mierda! Pase mi sí, pase mi sa, por la puerta de Alcalá. Hacia Belén va una borra rin rin. Ya me he repitido, ya me he repitido. Ya me he hecho un remitido, ya me lo quité. ¡Oh, verga! ¡Oh, verga! ¡Qué buena soy! ¿Cómo lo veis, chavales? ¡Qué parió! ¡Qué susto! ¡Me cago en tu madre! ¡En tu madre me cago! ¡En tu madre me cago! ¡Me cago en tu madre! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Tien! ¡Nun! ¡Apasionadas! ¡Los besos de las noches que antes me dabas! ¡Y hasta el amanecer! ¡Ni una de las sonrisas por las que cada noche, a todos los días! ¡Sieres a nuestros ojos! ¡En los que habrán bebés! ¡Es que no sé cuánto es tanta conciencia! ¡Nananana! ¡Me cuesta tanto el corazón! ¡Mami! ¡Emergency exit! Aquí está arriba. Dos. Uno. 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 Rojo. Dos. Azul. Tres. Verde. Y lo que le continúa el amarillo. Ni una sola... ¡Ahora! Ni calcón y miradas, apasionadas... ¡Aaah! El hecho de los besos que antes me dabas... Noche y que todos los días... ¿Ya puedo bajar? En los que habrá bebés... Puede ser... Soy yo... Me falta una tuerca. El hornillo. La voy a quemar viva. La voy a quemar viva como me aparezca aquí, ¿eh? ¡Mami! Hello It's me Mommy It's me It's me Mommy 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 Lalalalalalalalalala ¡Corre! 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 ¡Ay, la palanca, la palanca! ¡La palanca! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¿Qué, qué hago? Estoy matándote, bellaca. Estoy matándote, bellaca. Estoy matándote, bellaca. No, no, no. Me se viene susto. Hola. ¡Ay, chiquita! Hola. Sí, la he matado. ¡Ay, que la mala es ella! La mala es ella. Y la Poppy era buena. Y la hemos matado. Porque estaba ya encerrada la muñeca. Y hemos sacado a la muñeca y le hemos matado a la que era buena. ¿Qué os apostáis? Si es que no, ni los malos son tan buenos, ni los malos son tan buenos. Me duele muchísimo la garganta, chicos. Madre mía, mis vecinos tienen que haber flipado, ¿eh? Vale. El primero es kawaii rojo. El segundo es... el conejito. Claro, y luego los pulso en el orden del número. Pero porque me dice que mire el traenco de... Nos vamos, chavales. ¡Tira de la palanca, Kron! La niña es el mismísimo diablo. Me va a matar. Chucu, 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 chucu. ¡Estoy de tren! He atropellado a alguien, ¿a que sí? ¿Ha saltado sangre? ¿O era mi sangre? ¿Hay que salir de la fábrica todavía? Lo he pasado mal, ¿eh? No, no, no... No, no, no. Ya sabes,ás fascinante. Hoybank nos vemos en el próximo. Síæ, lo hecede. No, 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 no. Lo he touched bastante.